Y ahora les cuento que Mel Gibson sigue trabajando en los filmes de guerra tras el éxito de su última película como director que fue Hacksaw Ridge. El también actor ya prepara otro drama sobre la Segunda Guerra Mundial que llevará por nombre Destroyer. La cinta estará basada en el libro de John Wukovitz, Hell from the Heavens, que gira en torno a la Batalla de Okinawa en abril de 1945, donde un avío estadounidense resistió varios ataques kamikazes y ganó la fama de ser inundible.